Y se tiñe conza La selección nacional de béisbol juvenil A de 13 a 14 años fue abanderada este martes en el Instituto Nicaragüense de Deportes ya que este miércoles viajaron a Berquisimeto, Venezuela Carlos Bravo fue el encargado de recibir el pabellón nacional por la trupa pinolera que luchará por una medalla en el campeonato panamericano que inicia este viernes con la presencia de 7 países Bueno, lo que llevamos más es experiencia, lo que tenemos ya muchos han estado en selecciones llevamos experiencia y creo que vamos a hacer un buen papel en Venezuela Picheo es el mejor, el bateo, la defensa, que es lo mejor, sí, aparte de la experiencia Llevamos parejo todo, bateo, defensiva, picheo, todo, llevamos bien, vamos bien preparados Daniel Miranda será el manager de esta escuadra ya tiene listo su line-up y a sus abridores Brian Torres para el primer juego contra Chile Steven Rodríguez para el segundo juego, que con Panamá con el equipo Panamá y el tercer juego que es Nicaragua, Venezuela que es Eduardo Morales ya mis tres abridores ya los tengo, ya tengo también mi relevista tenemos un line-up más o menos ya no más o menos, sino que el que he definido mi cuerpo técnico yo Wilfredo Palacio al 6 Carlos Martínez al 7, Carlos Bravos al 8, Milcar Pérez al 9, José Arreaz al 5, Héctor segundo al 3, Gustavo Arana al 4, Juan Treminio al 2 y Brian Torres estaría lanzando, porque en esta categoría no hay designado, batea y lanzador Miranda contará con Sander Cruz y Mael Martínez y Oscar Mayrena como cuerpo técnico Nicaragua se enfrentará a Chile el viernes 9 de octubre, a Panamá el 10, Venezuela el 11, República Dominicana el 12 y a Brasil el 13 el 14 no habrá partido y el 15 culmina la primera ronda ante Guatemala todos los juegos se realizarán en el estadio de Nel Chino Canónico El 1 de octubre, el 14 y el 19, el 14 y el 16 de octubre, al 30 y el 14 y el 16 de octubre, a Panamá, Nel Chino Canónico